Música Vamos a ver que saben de Bertrand Russell Bertrand Russell, el autor del texto, realizó contribuciones importantes al desarrollo de la biología evolucionista, la teoría macroeconómica, la lógica matemática o la física relativista Pura cultura general, de filosofía, miremos a ver Nos dicen que Bertrand Russell en qué campo contribuyó Cada uno de esos campos que nos ponen ahí tiene, por decirlo así, un ícono que fue el que impulsó dicho campo La biología evolucionista, ¿quién la impulsó? Yo creo que todos la conocemos Escribió el origen de las especies, o sea que se llama Charles Darwin, ¿cierto? La teoría macroeconómica, vi que algunos dudaron entre la B y la C La teoría macroeconómica la desarrolló lamentablemente Joan Maynard Keynes Un filósofo, si no estoy bien o mal, un filósofo economista y de todo, que esa gente siempre hacía de todo Escocés, si no estoy mal, puede que me equivoque, pero yo estoy seguro de que fue Keynes La lógica matemática, vean, tenemos que dejarnos llevar por el olor del chorizo, ¿cierto? Y en este caso veníamos trabajando puras preguntas de lógica Llegamos a esto, ¿cierto? Vemos que el texto lo escribió Russell, que del texto de Russell sacan un montón de preguntas de lógica Aquí lo más lógico es que pongamos lógica ¿Cierto? Y evidentemente la lógica matemática fue impulsada por Bertrand Russell Por último, la física relativista, yo creo que también todos conocemos a este personaje icónico De la física relativista que es Albert Einstein, ¿cierto? La opción correcta entonces es la C de casa